de los otros grupos. Es decir, que hay sentencias que dicen justamente el tema que estamos tratando y, bueno, se me va a responder de que no, que es que esto era otra cosa o cualquier otro tema. Lo cierto es que hay suficiente apoyo jurídico para llevarlo al contencioso administrativo y en esto, como a lo mejor en otras cosas, pues bueno, nos veremos en los tribunales. O sea, ustedes no quieren guiarse por un mínimo sentido común de justicia de lo que se entiende lo que son los diferentes grupos municipales. Quieren favorecer a los dos con los que se llevan bien y con los que, gracias a ellos, están sacando diferentes temas adelante y discriminar al resto de los grupos políticos. Bueno, a los cuatro grupos políticos que están haciendo oposición, pues bueno, pues nos veremos en los tribunales. O sea, desgraciadamente, ese es el camino que nos dejan. Por supuesto, votaremos en contra de la desestimación. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bueno, me alegra escuchar que los cargos de confianza del equipo de gobierno están a disposición de todos los ciudadanos de Callao Villalba. Bueno, faltaría más. Pero voy a añadir una cosa. Es que los administrativos de los grupos de concejales de la oposición también están a servicio de los ciudadanos de Callao Villalba, de los que les votaron y de los que no les votaron también. O se creen ustedes que los concejales de la oposición no estamos a servicio de los ciudadanos de Callao Villalba. Pues por la misma razón, exactamente por la misma. Claro, no estamos aquí para hablar de cuestiones jurídicas. Las cuestiones jurídicas nos ilustran y nos apoyamos en ellas. Y por supuesto que yo no tengo ninguna duda de que jurídicamente el informe seguramente que sea correcto. Pero aquí estamos en un órgano de decisión política y estamos hablando de política. Y por eso hablamos de las cosas que hablamos. Lo que no tiene lógica ninguna es que, recurriendo de nuevo a las matemáticas, vayamos en una proporción inversa hasta más Callao Villalba y Vox y luego en una proporción directa, cuando bajamos hasta los grupos de menos concejales, hasta vecinos por Callao Villalba y más Madrid, y a los compañeros de Unidas por Callao Villalba les dejamos, vamos a decir, fuera de rango. Esto no entra en la función. Esto no responde a ninguna lógica de funcionamiento, ni siquiera a un criterio de justicia política. Esto es una decisión que se escapa a cualquier racionamiento. Puede ser legal, puede ser legal. Eso lo dicen los jueces. Pero es desproporcionada y fuera de toda lógica. Y responde a criterios, y permítanme abusar aquí del lenguaje, y con todo respeto lo digo, abro comillas, más de por cojonismo, cierro comillas, que de racionalidad. Y aquí no se viene a hacer las cosas por pelotas ni por nada. Se viene a hacer las cosas con lógica y con la lógica de los ciudadanos, del servicio de los ciudadanos. Esto puede que tenga que ver más con vendetas personales, o puede que tenga más que ver con desafecciones personales, pero desde luego no tiene nada que ver con la racionalidad política. Y aquí venimos a hacer política con razones, con razones y argumentos para mejorar la vida de los ciudadanos. Y esto es una decisión que va en contra de la mejora de la vida de los ciudadanos, aunque ustedes no se lo crean. Por lo tanto, votaremos en contra de esta propuesta absurda. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Señor portavoz del Grupo Socialista, yo sí que creo que ustedes trabajan para todos los villalvinos. Los que no lo creen son ustedes. Deberían de leerse las sentencias cuando las aportan y leerse las enteras. Usted lo que me ha leído es el fundamento jurídico primera. No quiero ser, en este caso, pedante, pero que sepa que el fundamento jurídico primero lo que hace es un resumen de las alegaciones de parte. Lo que me está leyendo son las alegaciones que hizo Izquierda Unida. Como fundamento de la pretensión de la parte actora es alegado en síntesis tal. Fundamento jurídico primera. No quiero ser pretencioso, pero, de verdad, en general, léanse las sentencias completas, porque tendrán una visión más global de las cosas y no dirán cosas que no tienen sentidos. No, si yo se la voy a leer la parte que a ustedes les importa. No interrumpa. Y digo que usted es el que no considera que de verdad trabajen para todos los villalvinos porque se amparan en una sentencia que directamente dice, y eso sí que lo dice su señoría. Además, añadimos, ni siquiera trabajan para ningún órgano del ayuntamiento. Los grupos políticos no son órganos ni de gobierno ni de gestión del ayuntamiento. Persona jurídica. Y los derechos que se reconocen tanto en el artículo 73.3 de la ley 7, barra 1987, como por el artículo 27, inconcordables a los grupos políticos, nada tienen que ver con la posibilidad de disponer de personal de confianza. Ustedes han aportado una sentencia que ni se han leído y que lo que dice es que no tienen derecho a ningún tipo de personal de confianza, ni auxiliar administrativo ni de ningún tipo. Por favor, léanse las sentencias antes de aportarlas, porque luego lo que pasa es que llegan aquí y no tienen ningún sustento de ningún tipo. Léanse las enteras, no solamente la parte que les interesa, que les vendrá muy bien y será muy correcto. Por lo tanto, siguiendo su razonamiento, lo cierto es que ningún grupo de esta Cámara podría tener, de este Pleno podría tener un auxiliar administrativo. Pero sí, este ayuntamiento sí considera que los grupos municipales trabajan para el Pleno y, por lo tanto, hacen una función para todos los villalbinos. Yo no tengo la culpa de que ustedes no se lean lo que presenten, no pongan cara de dirección, la sentencia está aquí y la tienen, la pueden leer de nuevo si quieren. Y, por lo tanto, se ha seguido un criterio razonable, justo y ponderado. Y respecto a si consideran o no que tienen que cambiar ese tipo de situaciones de asociaciones administrativas, ustedes, como me hubieran señalado, tienen mayoría, pónganse de acuerdo y planteenlo. El equipo de Gobierno no tiene nada más que decir en este sentido, porque creemos que es un tema que realmente está agotado, que hemos hastiado a los villalbinos y que creo que solo están pensando en su interés personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene que desalojar el edificio municipal. En el reglamento pone que se desaloja el edificio municipal. Bien, por alusiones. Yo no sabía que era usted administrativista, señor Alberich, pero si lo es, no entiende bien los términos de los plazos. Perdón, ha sido el señor Díaz. Cuando los plazos se refieren a 30 días, son 30 días hábiles, efectivamente, sin sábados. Cuando los plazos se refieren a un mes, son de fecha a fecha. En este caso, los plazos se refieren a un mes, es decir, del 22 de julio al 22 de agosto. Tenía razón el señor Alberich. Se aplica el silencio negativo en cualquier caso, es decir, este proceso quedaba desestimado. ¿Por qué se trae a pleno? Precisamente porque yo di mi palabra de honor de modificar el acuerdo de pleno que se había adoptado en julio. Pero no se pueden modificar acuerdos que están sujetos a impugnación. Primero, hay que resolverlo. Tan es así que la señora Diana Barrantes, de Vecinos por Collado Villalba, el día 11 mete por registro una petición para modificar el acuerdo de pleno, en un sentido que era renunciar al cargo de confianza e incorporar a su salario los 5.000 euros que se le daba para su cargo de confianza. No se ha podido meter hasta que no estuviese resuelto esta desestimación y hasta que no pase un mes más sin que haya ningún procedimiento interpuesto, en tal caso que el acuerdo sea firme. Me está entendiendo usted, ¿no? Si a partir de un mes no se puede, ella podrá cobrar los 5.000 euros más que no va a cobrar. El auxiliar administrativo al que renuncie a renunciar puede desde ya, no así incorporar a la retribución que hay que aprobarla en el pleno subsiguiente. Por otra parte, me ha llamado usted inmoral, creo, por aprovecharme... No sé si era inmoral o era otro taco diferente, no lo recuerdo. Me ha llamado... Me ha llamado a la táctica, ¿no?, usted, a la táctica y de mala fe. Mala fe. Mire, señora Barrantes, usted empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Collado-Villalba por el sueldo que sea el día 15 de junio de 2019. Es decir, a día de hoy, que es 26 de septiembre de 2019, no llevan seis meses trabajando, ¿verdad? Pues usted pasó por correo electrónico la petición de 21 días de vacaciones. ¿21? Sí, sí, lo tengo en un correo electrónico y usted se informaba que se iba de tal fecha a tal fecha. ¿Le parece a usted correcto estar más vacaciones de las que le corresponde a cualquier trabajador del municipio? ¿O piensa usted devolver el salario que ha cobrado indebidamente más? Es una pregunta que le dejo en el aire. Es que habla usted de que actuamos de mala fe y, a lo mejor, yo ahí también podría haber mala fe. En cualquier caso, este equipo de Gobierno votará a favor de la desestimación del recurso de reposición. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Más Madrid? En contra. ¿Vecinos por Collado-Villalba? ¡Qué vergüenza! En contra. ¿Vox? A favor. ¿Más Collado-Villalba? A favor. ¿Unidas por Collado-Villalba? En contra. ¿Partido Socialista? En contra. El equipo de Gobierno votará a favor de este punto. Este punto queda aprobado con los votos a favor de Vox, más Collado-Villalba y el equipo de Gobierno. Y los votos en contra de Más Madrid, vecinos por Collado-Villalba. Unidas por Collado-Villalba y Partido Socialista. Décimo tercer punto del orden del día. Aprobación si procede de la modificación de la relación de puestos de trabajo con aplicación de la subida del 0,25 adicional de las retribuciones de los empleados en aplicación del Real Decreto 24 barra 2018. Señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 20 de septiembre de 2019, con el voto favorable de los grupos municipales popular, ciudadanos, socialista, unidas por Collado-Villalba, Más Collado-Villalba, Vox, vecinos por Collado-Villalba y Más Madrid. Tiene la palabra el concejal de personal. Bueno, el objeto de este punto del día obedece fundamentalmente al cumplimiento de la ley, el artículo 3.2 del Real Decreto 24 barra 2018 de 21 de diciembre y el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2019, que aprueba el incremento adicional del 0,25% de las retribuciones de personal al servicio del sector público. Es decir, que con efectos 1 de julio de 2019 las retribuciones del personal se incrementan 2,50 respecto a las vigentes al 31 de diciembre del año 2018. Es decir, por ceñirme a lo esencial, y esto ya se trató en la correspondiente comisión informativa y, por tanto, no tengo por qué adicionar más cuestiones, que este punto del día se ha llevado a mesa general de negociación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Real Decreto 5 barra 2015 de 30 de octubre el día de ayer y, por tanto, cumple con todos los requerimientos formales para ser sometido a aprobación en este pleno. No tengo nada más que decir. Tiene la palabra Más Madrid. Sí, muchas gracias. Esperemos que retornemos a la senda del amor, como estábamos hace un rato, porque nos queda todavía un ratito. Bueno, esto es la aplicación de un Real Decreto y no hay más. Por lo tanto, Más Madrid...